Ok, dice, si el radio de un hexágono regular mide 10, entonces el área de hecho hexágono en centímetros cuadrados es... El radio de un hexágono mide 10. Ok, dibujamos el triangulito, ¿verdad? El radio es 10. Y el área de hecho hexágono, para encontrar el área es 3, lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 2. Ese es el área de un hexágono. Entonces, necesito encontrar el lado. Esto es la mitad del lado. Y con esto, acá tengo el ángulo central. El ángulo central, perdón, este ángulo de acá se calcula con 360 sobre 2n. Entonces, n son 10 lados. No, son 6 lados, perdón. Entonces, 360 sobre 12 me va a dar 30. Y a eso le resto 90 de una vez y me va a dar este que es 60. Entonces, vamos a aplicar ley de senos. Seno 90 es a 10. Seno 90 es a 10. Como seno de 30 es a x. Como seno de 30 es a x. Entonces, x me va a dar 5. Pero eso es la mitad del lado. El lado completo sería todo esto. Entonces, el lado sería 10. Entonces, acá estaría 3 por 10 al cuadrado, raíz de 3 sobre 2. Y eso nos va a dar 150 raíz de 3. Por lo tanto, la opción C va a ser la opción correcta. Gracias. 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 Gracias.